La Comunidad de la Comunidad 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 ¿Cuál es el gran sueño del tambor de la tribu? ¿Cuál es lo máximo que hay que hacer? ¿Qué falta? Después de tanto que hayan hecho ustedes. Creo que hay muchas cosas, siempre seguir innovando en nuestra música, cada reto es bastante importante. Un sueño podría ser la internacionalización, como realmente establecer al tambor de la tribu fuera de nuestras fronteras. Y así, seguir trabajando sin fin hasta que tengamos vida, vamos a seguir luchando por eso. Gracias por la plática, gracias por haber venido a este escenario tan bonito. Muchísimas gracias. Y esperemos que sea la primera de muchas... Claro, 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 y además como siempre hay tantas canciones... Una piscina olímpica para que se tire el cusco. ¿Qué iba a meter ahí? Sí, claro, puede ser en trampolín, vamos a probar. Ahí probamos todos. Bueno, gracias a todos, una compañía perfecta, un lujo tener al tambor de la tribu y esperamos que vengan otra vez como prometieron. Gracias. En tu mente, estoy preso en tu prisión y crece por ti mi adicción. Sigo cayendo en cada intento, mientras me acerco me quemas por dentro. Yo ya lo entiendo, este es el juego del amor. Sigo cayendo en cada intento, mientras me acerco me quemas por dentro. Yo ya lo entiendo, este es el juego del amor. Donde estamos preso tú y yo. Ya me pierdo en cada intento, estoy preso en tu prisión y crece por ti mi adicción. Sigo cayendo en cada intento, mientras me acerco me quemas por dentro. Yo ya lo entiendo, este es el juego del amor. Sigo cayendo en cada intento, mientras me acerco me quemas por dentro. Yo ya lo entiendo, este es el juego del amor. Donde estamos preso tú y yo.